La Occidental de Colombia OCI donó un equipo de extracción automatizado de ácidos nucleicos para el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo de Arauca para el análisis de prueba de COVID-19. La Occidental de Colombia ha venido desarrollando una labor bastante importante en beneficio de los araucanos en esta pandemia del COVID-19. Nos donaron un equipo PCR hace aproximadamente unos tres meses, nos donaron 15 ventiladores y unos monitores y camas de cuidados intensivos y ahorita estamos recibiendo un equipo de extracción molecular para el tema del diagnóstico que sea mucho más ágil. Aquí la Unidad de Salud, el Laboratorio Fronterizo de Salud Pública estaba procesando un promedio de 60 muestras al día en 24 horas. Ahorita vamos a pasar de 100 a 200 muestras al día y no en 24 horas sino en promedio de 5 horas. O sea, aquí va a reducir el tiempo, se va a ampliar el número y por supuesto va a terminar ganando la población del Departamento de Arauca porque vamos a hacer mucho más muestra, vamos a diagnosticar más pacientes y vamos a evitar de que el virus se nos siga propagando. Con un paciente que se diagnostique tempranamente estamos evitando de que el virus se propague en el Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, le agradeció a la Occidental de Colombia Oxy la donación de este nuevo equipo. Reconozco y agradezco a la Oxy por esa buena intención que ha tenido para que los araucanos invitarlos a que nos sigan apoyando de esta manera con la intención de que sigamos nosotros conteniendo esa expansión del virus en nuestro departamento. Agradecerle al doctor Edgar Contreras, a toda la familia de la Unidad de Salud por ese trabajo incansable que han venido desarrollando durante el tema de la pandemia desde el mes de marzo que comenzó este proceso aquí en Colombia han venido desarrollando un trabajo muy importante, un trabajo articulado que se refleja en la sociedad. Agradecer a la doctora Liz Robinson y a todo el equipo de Laboratorio de Salud Pública por también esa entrega y esa dedicación en hora de poder atender oportunamente a nuestros araucanos. Según el primer mandatario de los araucanos, a la fecha el departamento de Arauca está por debajo del orden nacional de las muertes por COVID-19. Seguimos trabajando para seguir por debajo del nivel nacional. Hoy estamos por debajo del nivel nacional de muertes por COVID-19 y estamos por debajo del nivel nacional de atención de pacientes COVID-19 intrahospitalarios. ¿Esto por qué? Por el diagnóstico temprano, por el manejo que se ha dado oportunamente y por la rapidez que se ha venido desarrollando la unidad de salud y por el seguimiento también que han realizado nuestros pacientes. Un paciente que llegue a un hospital es una descomposición social. El solo hecho que lo interne uno por COVID, uno se imagina lo peor como familiar y por eso lo estamos manejando desde la casa para que tengan ese apoyo familiar que es fundamental en estas situaciones. El equipo que donó la Occidental de Colombia Opsi fue instalado el mismo día que lo entregó la empresa petrolera para iniciar a procesar muestras la próxima semana. Ya hoy lo instalarán y ya me imagino que a partir de la próxima semana ya comenzarán a ampliarse las muestras, ya a tomarse mucho más muestras en el departamento de Arauca. Y esperamos no solo tomar muestras de pacientes de contacto estrecho o pacientes con sintomatología, sino poder tomar muestras aleatorias en diferentes barrios, en diferentes sectores del municipio y del departamento de Arauca. Con este nuevo procesador de muestras de COVID-19 se podrían realizar unas 200 por hora. ¡Gracias!